El mundo de internet ha recibido una trágica noticia, y es que ya se ha confirmado en varios medios de comunicación que un reconocido youtuber que saltó a la fama por ser un videogamer, además de mostrar autos de lujo en sus videos, perdió la vida de la peor forma. Se trata de Trevor M. Skillet, quien de acuerdo a las primeras investigaciones, buscaba suicidarse, pero además acabó antes con la vida de dos mujeres. De acuerdo a la información de medios de Estados Unidos, el joven de apenas 18 años viajaba en un auto de lujo, a más de 160 kilómetros por hora en sentido contrario, lo que hace creer a las autoridades que buscaba suicidarse. El youtuber perdió la vida al estrellarse de frente contra una camioneta, en la cual viajaba una mujer y su hija de apenas 12 años, las cuales perdieron la vida por el fuerte impacto. En total se mencionó que en el choque provocado por Trevor, se vieron involucrados 6 automóviles, pero los pasajeros de los demás autos solo tuvieron lesiones que fueron rápidamente atendidas, por lo que el joven consiguió su cometido de quitarse la vida, pero además asesinando a dos mujeres inocentes, que no tenían nada que ver con los problemas que pudieran haberlo llevado a tomar esta decisión, y que en redes le ha generado muchas críticas, aunque también apoyo de algunos seguidores. En las redes sociales, el joven ha recibido muchos comentarios en sus cuentas, donde sus fans se han expresado ante esta tragedia, y las opiniones son diversas. Desde quienes le agradecen a Trevor por horas de alegría que les hacía pasar con sus publicaciones, y le desean que esté en paz con Dios. Hasta quienes dicen que no pueden creer cómo fueron seguidores de un asesino, que no le importó poner la vida de inocentes en peligro, solo para resolver sus problemas de los que no pudo salir en vida.